En la urbanización San José, calle Los Avellanos, los vecinos están impidiendo que la empresa Contugas realice la excavación de las pistas para poder instalar tuberías de gas domiciliario. En este lugar se viene ejecutando las zanjas para poder instalar las tuberías de gas, sin embargo es el tramo solamente que se ha podido realizar. En este lugar también se ha constituido el gerente general de la municipalidad provincial, ingeniero Víctor Arango, y viene realizando las coordinaciones con la empresa encargada de esos trabajos a fin de que se puedan continuar o no y se puedan realizar esas instalaciones. Sin embargo en el otro sector se observa también la presencia de personal de serenazgo y los trabajadores están a la espera de que se pueda dar una solución para ver si continúan o no realizando las excavaciones. En el lugar se realizaban las coordinaciones entre el representante de la municipalidad provincial y de la contratista encargada de los trabajos. Entonces digamos anoche volvíme a reunir con él y la molestia de él era la misma, y hasta ahora nadie me dice nada. Digamos son muchos temas que con exos a la hora se van dando, algunos por temas de falta de comunicación entre instituciones, algunos porque de pronto lo que tú dices la gente no está muy acorde a que se cierre pronto una vía, pero eso no significa que estemos atropellando a nadie ni siendo arbitrarios con nadie. No ingeniero, tenga la seguridad de que, como lo he resaltado en varias oportunidades, no solamente es el tema de los procedimientos que ustedes tienen, y que me parece que está en un estándar bastante muy aceptable comparación de otras obras. El tema es que hay que hay formalidades que tenemos que cumplir, y eso no puede eximirnos de decir que a pesar de que tocamos las puertas, a pesar de que ponemos las mallas, a pesar de que estamos bien señalizados con los implementos de seguridad, con todo, que otras obras no tienen, ¿no? Incluso eso no significa que podamos cerrar la calle a los vecinos sin tener nosotros el respaldo legal, ¿no es cierto? Decir, ¿sabe qué? Municipalidad, vamos a cerrar la calle tal, y necesitamos su visto bueno en nuestro plan de desvío y la autorización correspondiente, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿no? Ahora, efectivamente, hay otros puntos que son procesos post-constructivos, ¿no? Que ya nosotros hemos observado con ustedes, ¿no es cierto?, en las mesas técnicas, y que es un tema que va a ir a la mano de las conformidades de obra, ¿no?